El subsidio de lactancia fue congelado en 2.000 bolivianos y desvinculado del decreto que incrementa el salario mínimo nacional en 3%, lo que termina beneficiando al empresariado como parte de las acciones encaminadas desde el gobierno a generar condiciones para su mayor desarrollo y mayor participación en la economía. Se ha desvinculado el cálculo del subsidio del salario mínimo nacional. Ustedes saben que se incrementaba el salario mínimo nacional y se tenían que hacer los reajustes a los subsidios. Y eso también implicaba un costo significativo para los empresarios. Eso ya se ha desvinculado y se ha quedado congelado en un monto fijo de 2.000 bolivianos. Prado informó que ese efecto fue desvinculado. Es más, dijo que durante las conversaciones con la central obrera boliviana COP, los propios trabajadores reconocieron que era demasiado incrementar el subsidio de lactancia. El presidente ayer anunció ese decreto supremo que desvincula eso del cálculo del salario mínimo y ahora queda en un techo de 2.000 bolivianos y se harán recálculos tal vez más adelante. Pero creo que eso es muy importante y eso va a incidir muchísimo en el costo laboral de los empresarios con sus trabajadores. Según datos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, SEDEM, los subsidios prenatal y de lactancia materna y universal por la vida para aquellas mujeres que no tienen seguro llegan mensualmente a más de 110.000 madres en el país. El paquete del subsidio aprobado por el Ministerio de Salud a través de una resolución ministerial comprende de 30% de cereal y derivados, 10% de verduras, 10% de frutas, 20% de lácteos, 20% de carne y derivados, 5% de aceite y 5% de azúcares y otros.